A mí la mayor parte del tiempo, la verdad, gracias a Dios, el trabajo. Con el tema de la representación de jugadores son siete días a la semana, porque de lunes a viernes estás con mails y con llamadas a clubes, y el fin de semana estamos viendo partidos, cuatro o cinco partidos, entre los nenes pequeños y los profesionales. Alberto Araujo lo conocí a raíz también del fútbol, porque él era entrenador y yo jugador, y me fichó para su equipo. Y en los viajes que íbamos haciendo a Javea, que era cuando jugábamos en Javea, dándole vueltas a que muchos jugadores no se fiaban de sus representantes o de sus agentes, y pensamos que era una figura muy importante, una figura tan importante para un jugador, y cuando hablas con ellos percibes que no tienen confianza. Y no sé cómo nos tiramos a la aventura, dije, mira, yo he estudiado Derecho, podemos dar alta a una empresa, empezamos a ver, y ya son, pues eso, diez años. Mira, tampoco me considero muy emprendedor, pero sí es algo que vimos muy claro, y sí que pensé, analicé en aquel momento, pues tendría 25, 26 años, los pros y las contras, y dije, sé que va a ser un trabajo de siete días a la semana, que es un trabajo exigente, para las vacaciones es muy complicado, porque en verano está el mercado abierto y es cuando más trabajas, y en invierno también, en vacaciones, o sea, diciembre y enero, que es cuando todo el mundo siempre tiene vacaciones, nosotros estamos trabajando, y fines de semana estás trabajando. Pero como siempre hemos tenido, o me ha gustado la frase esa de, escoge algo que te guste y ya no tendrás que trabajar, y la verdad es que sí que vimos que empezó yendo bien, luego pasamos por nuestros altibajos, con el tema de la crisis y tal, creo que a todos nos tocó, en el fútbol también fue algo bastante fuerte, pero sí que, si ese es el emprendedor, sí que es el emprendedor. Yo he sido bastante desorganizado, y poco a poco he ido siempre mejorando. De lunes a viernes suelo estar siempre en Valencia, salvo cuando tengo que viajar a hablar con clubs, a Madrid voy bastante, o Barcelona, o donde tienes jugadores, que aprovechas para hablar más tranquilamente entre semana, y el cacao viene el fin de semana. A partir del jueves ya ves qué partidos puedes ver, y salvo que haya uno muy importante, procuro montármelo de la manera que pueda ver a más jugadores. O sea, a lo mejor un par de partidos por la mañana, subo a comer los salvos a casa de mis padres, y ahí bajo la ciudad deportiva del Valencia, que siempre o juegan los juveniles o juegan los cadetes, y el domingo ya coger más coche a lo mejor. Pero yo nunca sé la semana cómo me iba a llevar. A raíz de meternos en este mundo, en el mundo del fútbol, o de la representación, evidentemente conoces muchas empresas. De hecho, hay varias empresas amigas con las que colaboramos, porque a veces tú tienes mejor entrada en un club, y quieren un jugador que tú no tienes, y ellos sí, y viceversa, ¿no? Tienes un jugador bueno y quieres llevarlo a un equipo determinado y no tienes esa entrada, y otra empresa de unos amigos sí. Entonces, se colabora bastante con gente que tiene un poco la misma filosofía que tú, que son los que mejor te entiendes. Intentas, nosotros empezamos de cero, ni nuestros padres eran representantes, ni nos fichó una empresa grande y luego nos salimos para montar la nuestra. De eso quizás sí que estamos orgullosos, ¿no? De haber empezado en algo porque nos gustaba el fútbol, y lanzarnos porque eso te da tropiezas más veces. Lo que más nos gusta, no sé si nos diferencia a los demás o no, porque vemos que gente también lo hace, es el cariño que le ponemos a las cosas. Lo que nos implicamos, sobre todo con los chavales, es el sentir los problemas que tienen muchas veces como propios, intentar llamarlos siempre a todos, todas las semanas hablamos con todos y son muchos. También les decimos, oye, llamad vosotros también, que sea esto, que sea comunicación, ¿no? Pero quizás sí, que nos gusta, y cuando te gusta lo que haces y le pones cariño, eso se nota. Yo esto no veo el día en el que me vaya a cansar, o sea, algún día me jubilaré, pero yo creo que en esto puedo trabajar toda la vida, a lo mejor a menos intensidad, pero yo me veo con 65 o 70 años, y cuando a lo mejor uno o dos chavales o tres, la relación al final que juegues también con ellos, es de que a veces es familia, y chicos se los llevamos 10 años. Estás en sus bodas, cuando tienen problemas con la novia te llaman, cuando, claro, pasas a formar parte de su vida, porque es algo diferente, eso sí que es especial en este mundo laboral, o en el ámbito en el que nos movemos nosotros. En Llevech hemos compartido muchas cosas del trabajo, de hecho, tanto Llevech como Alameda 5 han sido una pieza muy importante en la creación de la empresa. A día de hoy, prácticamente todos los jueves, teníamos un grupo de amigos aquí, y nos sirve para desahogar de los problemas del trabajo, y para echarnos unas risas, como has visto en algún vídeo muy gracioso, pero cuando inició la empresa, los primeros años, todos los jueves teníamos Alameda 5. Además, recuerdo ese tema con muchísimo cariño, venían muchos jugadores que en aquel momento estaban en el Levante B, venía Carlos de Lerma, venía Jorge Perona, venía Chisco Campos, Alfonso, venía Saúl, que Saúl sigue viniendo en el grupo de los jueves de ahora, y poníamos a parir a los entrenadores o no, nos reíamos mucho, cenábamos, y ya preparamos los partidos de fin de semana. También venía Aaron Bueno, también, y fue una época maravillosa, genial, y a día de hoy, aún muchas veces hemos tenido aquí reuniones importantes, con entrenadores, con padres, con jugadores, y quiero que siga siendo así, porque nos sentimos como en casa, y normalmente reuniones de trabajo las solemos tener dentro, porque hay como más privacidad, y estás más recogido, y la terraza a día de hoy en esta ciudad para disfrutarla, tienes esa al año.